La Casona de Envigado El 6 de abril de 1997 relacionada con el tema de la hipnosis y la terapia por regresión de memoria a vidas pasadas La persona que habla es una muchacha de 24 años de edad, estudiante de facultad Se ubicó en el tema que ustedes van a escuchar cuando se le pidió como parte de la terapia Que buscara una vida en la que hubiera sido hombre Que en este momento en su regresión es Asgard, un príncipe egipcio Que nos va a comenzar a narrar cosas de su vida y de su contacto con extraterrestres Y nos dice que ellos no vienen, su civilización, de la Tierra sino de otro planeta Asgard entonces comienza desde el principio Yo soy un hombre, alto, perroso, muy agarpado, muy grande Por ahí un 80, muy musculoso Que estoy vestido de vestido crema Con un lazo, la cintura Y le estoy ayudando a los esclavos Y me obligan a pagarme ropa Ropa elegante y blanca Con cosas de oro Con collares y un gorro Y yo no quiero Que ya cuando tengo esa ropa Me toca hacer cosas mal hechas Y hay gente que no quiere vivir A los extraterrestres nos ayudan a hacer las pirámides Se ubican pertenicular a la tierra Al desierto, a la arena Y lanzan como unas flechas, unos dardos Y originan un cuadrado Y el cuadrado es la base para Que nosotros, que los Como los ingenieros egipcios Hagan diseño de la pirámide Con los esclavos El ascender a las naves Se hace por la noche O cuando el penumbra Y sale un rayo de luz Y se hace un estretito Como un motor Y mucho viento Como si fuera Como un helicóptero Es un ruido Y vibraciones Y viento De uno la luz Y uno se siente extraído hacia ella Y cuando se para abajo de la luz Que es De un diámetro como el cuerpo de uno Uno se para y queda metido en la esfera Y lo succionan hacia arriba Que fuera la compuerte Que da uno dentro de la nave La nave es verde Verde, clarito Con muchas ventanas Y con una luz muy fuerte Uno al principio Mientras sea Pero no es capaz de ver nada Uno Siente que le hablan Y lo tranquilizan Pero uno ve muchas luces brillantes Y después empieza A hablarle a uno Y uno les habla Con la mente Y le dan unos aconsejos Porque ellos saben Más que uno Los aconsejan Decían Eso está mal hecho Corran esa piedra Arreglen esto Así no les va a quedar Bien la estructura Se les va a caer ¿Te dan algún alimento En la nave? No Uno no le da hambre ¿De dónde traen las piedras? Las piedras Para la hechura De la pirámide ¿De dónde las traen? Las traen en la nave En el platillo Las traen pequeñitas Y las aumentan Como un líquido Colocan como lo pequeño Y el líquido Y crecen Jueven piedras grandes ¿Qué buscan con la pirámide? La pirámide es un centro de energía En la tierra Para los extraterrestres Para que se puedan comunicar Los extraterrestres Están aquí Con los que están Todavía en su planeta Como un centro De telecomunicaciones telemáticas Que tiene mucha energía Por eso no Utiliza pirámides Porque es una energía El diseño Arquitecto Es una energía ¿Te han llevado En la nave A algún sitio? Yo vengo de allá Yo vengo allá Descríbeme ¿Cómo se fue allá? Es un planeta oscuro Se mantiene Como si fuera A las seis de la tarde Siempre Como ni oscuro Ni de día Así Sin sol Esa Hay mucha agua Azul, azul Mares grandes Azules Con mucha Niebla Hace mucho frío Y hay como unos riscos En piedras Como unos peñascos Hay mucho nevados Y rocas ¿Ustedes tienen colonias allí? Sí Vivimos en la roca Las rocas son involucionadas Son como decir Como decir una mina Uno entra Por una parte Se va profundizando Y llega A diferentes sectores Ahí está todo Es como una organización Parece una Como decir La NASA O cualquier cosa de esas Todos somos uniformes Trabajando Nos vemos en cápsulas Dispuestas así En las paredes De cuatro cápsulas Y son Un piso Solo de cápsulas Que son los dormitorios Somos muy parecidos A los humanos Pero no No somos tan mundanos No comemos tanto No dormimos tanto Trabajamos Y es 10 mil veces más Somos muy inteligentes Nos colaboramos mucho Entre todos ¿Existe la maldad Entre ustedes? No No hay enfermedades No hay bacterias No hay nada ¿Usan armas? No ¿Los alimentos de ustedes En qué consisten? Se ven como Unas sedes de plantas Y minerales Coligoelementos ¿Tus necesidades Fintológicas Como las hacen? Como lo mismo Pero Más largo O sea Tenemos un metabolismo Cumulativo No somos como Los humanos Que comen Y tienen Pues deben Como eliminar Los residuos Varias veces al día Sino Nosotros Más o menos Cada 28 días Porque comemos muy poco Y lo vamos acumulando Hasta que se degrada todo ¿Su organización social ¿Cómo es? ¿Ustedes se casan? No No tenemos Instintos hormonales Ni nada Somos O sea Entre nosotros Nos amamos Pero no tenemos Necesidades Necesidades carnales Ni nada Solo nos reproducimos ¿La reproducción De ustedes ¿Cómo es? Similar a los humanos Pero sin tanta Notividad Y tanta Sin violencia Sin agresividad Como más mecánico Es un acercamiento Duro De instantes Y ya No ¿Ustedes Viven Con sus bebés O los bebés Van a algún sitio? Están aparte Porque Como en la parte Están ordenadas Ellos están ahí Pueden dañar Alguna cosa ¿Entre ustedes Existe el parentesco? Como Como hermanos todos Pero no Hay unos que saben más Y son mayores Pero no No son más de nosotros ¿Qué trabajo Te toca hacer a ti Cuando estás allá En tu planeta? Son las máquinas Como comunicaciones Bueno, no como emisiones Como de rayos Otras partes Nos intentamos comunicar Con seres de otro planeta ¿Es común entre ustedes La comunicación Con seres de otro planeta? Sí Nosotros somos como Como una parte De otro planeta Somos como una base ¿Existe el dinero Pues algo Equivalente En compensación Al trabajo ¿O no? No ¿No? La compensación Es una gratificación Personal Uno hace las cosas Y se siente bien No necesita nada A cambio Ustedes allí Manejan Como el concepto De Dios Y es el ser Que nos creó Es un saber Más evolucionado Que nosotros Es una luz Grande Es una energía No se puede Ni tratar Ni ver Solo se siente Y Él está En cada uno De nosotros Está en el corazón Nosotros somos Un altar De Él ¿Ustedes Tienen lo que Llamamos Nosotros No Todos nos amamos Y nadie Les ha venido A nadie ¿Has oído Hablar de la Tierra? Sí La hemos estudiado Mucho ¿Cuál es la finalidad Del estudio De ustedes Para con la Tierra? Son seres Primitivos Que tenemos Que ayudarles ¿Ustedes han venido No nos abran El corazón Y las ideas Y todo Si nos ven Como algo raro No nos La comunicación Se altera Entre los extraterrestres No de su planeta Sino de otros planetas ¿Hay alguno Que venga Con alguna intención No buena? Sí Sí Hay unos malos Los malos Tienen Como el planeta Nosotros Está tan frío Nos queremos Ir de aquí Hay unos malos Que quieren Llegar primero Querían llegar Primero A invadir La Tierra Y como Los terrestres Son personas Débiles Quieren Atacarlos Y su Como doblegarlos Para ser los esclavos De ellos Nosotros Nos dimos cuenta Interferimos Nosotros no queremos Que les hagan daño A los terrícolas Y por eso Vinimos A crear Las bases De comunicaciones En las pirámides ¿Sabes cómo se llama Tu planeta? Lungia 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 ¿Está lejos O cerca de la Tierra? Muy lejos Muy lejos En otra En otra galaxia ¿Ustedes allí Askar Cómo miden El tiempo? No hay tiempo O sea Uno hace Sus labores Terminan Descanse Y las sigue Siendo No hay tiempo No Ustedes envejecen No Siempre caemos A la misma edad Nacemos Crecemos Y nos estancamos Y nos envejecemos Aunque hay Ancianos Con nosotros Que no sabemos Por qué envejecen ellos Y nosotros no Si eso es así Entiendo que se están Multiplicando Y multiplicando Multiplicación genética Multiplicación genética Entonces entiendo Que va a haber un momento De superpoblación allí Y si no mueren ¿Cómo controlan eso? No No porque hay algunos Que quieren morir Y se O sea Ellos mismos se mueren Hay una cámara de energía Y se autodestruyen Cuando quieren morir ¿Y ustedes Tienen bien visto Que alguien Se autodestruye así? Sí Porque quiere evolucionar Al autodestruirse Evoluciona Porque deja ese Ese cuerpo que tiene Ese plano Y va a pasar A otro más evolucionado Al que está Me preguntan aquí Que si sabes De un extraterrestre Que se llama Oxal Oxal fue uno Que se apareció Como con mantos Sí Oxal es No es de los nuestros Pero es un Como un apóstol Pregunta ¿Ustedes son de la colonia De Danilés? No ¿Qué diferencia Ustedes son de la colonia De Danilés? ¿Ubicaciones? Las mismas intenciones Habla más duro Para que nos queden La grabación ¿Ustedes Las mismas intenciones? Somos grupos Los malos Tienen instituciones Diferentes a nosotros Nosotros queremos Ayudarle al Hombre evolucionar A que sea A que el mayor provecho De todo lo que tiene En este planeta Que lo aproveche No que lo Acabe Ellos lo que quieren Es acabar con todos Los humanos Y apoderarse del planeta ¿La colonia de Danilés? No Los malos En todas colonias Hay buenos y malos Ellos pensamos Lo mismo Los buenos De toda parte Que los malos De toda parte De toda galaxia De todo planeta Tengo entendido Sin mayor influencia Sobre todo el mundo Ellos manipulan Están promoviendo Por televisión Y películas Para que la gente Nos acepte ¿Es cierto que En la luna En la parte oscura Hay en este momento Una base? Sí ¿Qué función Cumple esa base? Es base De terrestres Pero también Para ayudar A una mejor comunicación Con nosotros Están mezclados Con alguna raza En el planeta No Somos independientes Ascar Te voy a hacer Una pregunta ¿Tú manejas La telepatía? Sí La persona Que se te acabó De arrimar Que te preguntó Por las razas Si ella Te lo permite Quisieras leerle El pensamiento Y responderle La inquietud Que tiene Pero es Moreno No ¿Y tiene relación Con eso La pregunta de él? Él cree Que nosotros Le tememos A los morenos No Lo mismo O sea El ser Es lo que está Por dentro Hay blancos De ojos azules Podridos Por dentro Y negros De gran corazón Y lo mismo Lo contrario Eso no importa Contéstele al público ¿Esa era su inquietud? Sí ¿Qué ha respondido? ¿Están de acuerdo Con los experimentos Que están ejecutando Los terrícolas Para llegar A otros planetas? Responde Sí Ellos quieren evolucionar Y quieren conocernos Está bien ¿Cuál es la relación De la fuerza gravitacional Y el electromagnetismo? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión? O sea La fuerza gravitacional Es un centro En cualquier parte En la tierra La fuerza de gravedad Que se ubica En el centro de la tierra A través de todas las cosas Hacia el centro Lo mismo sería Dios Dios es un centro De fuerza Que nos atrae a todos Hacia él ¿Pero cuál es la relación Con el electromagnetismo? ¿Ese es el esfuerzo? No Yo Eh Dejemos que sea Ascar El que conduzca esto Porque si cada uno Va a hacer preguntas Va a haber desorden Y si alguien sabe Que es lo que estamos Necesitando Es Ascar Entonces Que él mismo conduzca Lo que nos quiera decir Hasta que termine Y nos quedamos callados todos El pensamiento Es la fuerza más poderosa Que tenemos Todos Todo lo que uno piense Se realiza Las ideas que uno piensa Se realizan Uno labra el propio destino Aunque esté marcado Uno lo puede Hacer mejor De lo que es Por ejemplo Si uno se debe morir Se puede hacer la muerte Más placentera Más feliz Más resignado A la muerte Así uno Todo pensamiento Que tenga De ser bueno En caminar a una persona Para que se le devuelva Lo mismo Es una parte De la teoría Electromagnética Nosotros sometimos Los pensamientos Con vibraciones Las vibraciones Uno solo Se concentra En cualquier persona Y llega a la mente De ella Le puede decir Si uno no es capaz De decirle De cuerpo presente Le dice Perdóname Lo que te dice Está mal hecho El otro día La persona estará normal Con uno Porque el subconsciente El espíritu Captó el perdón Que uno le quiso dar No hay que ser Tan materialista No hay que ser Tan Como tan simplistas Tan mundanos Tener caridad Ayudar a las personas A los pobres Pero no dándoles Cosas Sino Ayudándolos A salir adelante No hablar de dinero Sino educándolos Dar mucho amor Mucho amor Sabes que uno Una persona Que uno odie O cualquier ser Que uno odie Perdonarlo Pensar que la persona Necesita más Que uno La persona que odie Está más mal que uno Que es el odiado Uno no debe Y cuando lo odia Uno debe perdonarlo Y entenderlo Y hacerse amigo De esa persona Y ayudarlo a salir adelante Sin resentimiento Sin temores Sin buscar siempre La felicidad De todos De los que sean No importa La raza El color La edad De ignorancia Lo que sea No importa Una persona ignorante La puedes educar Una persona muy culta La puedes hacer Ser más sensible Generalmente la gente culta Se vuelve insensible Porque son cultos En determinados Aspectos científicos Y no es la base Más importante Que es el amor Debemos estar Todos unidos Porque Dios dijo Donde hay uno solo De los míos Estoy yo Pero Se ha sabido Que donde hay Más masificación Está Dios Más intensamente O sea No quiero decir Que cuando uno Está solo Con él Es intensamente No Uno puede alcanzar Umbrales de comunicación Con él Muy potentes Pero cuando Está un engrupo Entre todos Nos ayudamos Y Dios nos oye más Nos ayuda más Otra cosa Las pejadas de la tierra Gastan Siempre y necesariamente En cosas superfluas Cosas innecesarias Y dedican tiempo A amar a sus personas A los seres queridos Que les han correspondido En este plano En esta dimensión Son No quieren estar con ellos Pues pensan Son individuales Todas las grandes Sociedades nuestras Somos evolucionados Porque somos colectivos Somos unidos Si cada uno arranca solo No se hace nada Se vuelve un caos Porque todo el mundo Está pensando en consumir Y no dar nada Y todo se destruye Hasta terminar Por la destrucción Hasta todo un planeta Si nos unimos Podemos ayudar A que el planeta No se No se acabe Este planeta Es muy hermoso Y mucha gente Lo quiere Muchas personas Lo quieren Muchos seres Lo quieren Y cabemos todos No piensen Porque vamos a llegar Nosotros Sacar Que hay mucha gente Muchas cosas Si Este planeta Está plagado De gente De pestes De inmundicia Por eso no hemos podido Llegar todavía Tenemos que lograr Un equilibrio Sin gérmenes Nosotros no tenemos Sistema de defensa Contra las bacterias De este planeta Porque nosotros No tenemos bacterias Pues tenemos que estar Aislados Y no podemos O sea Nosotros venimos Miramos y nos vamos No podemos estar aquí Los que están aquí Están en medios especiales De aislamiento O son ya Que tienen ciertas cosas Que los acondicionan acá Pero no es No se puede hacer Oscar ¿Fue Jesús Extraterrestre? Si ¿De dónde? No sé En el año 2005 Se va a desequilibrar En el centro de gravitación De la tierra Esa pregunta Así vaya a suceder No la responda Sascar Él pregunta Que si en el año 2005 Va a ocurrir Aquí un cataclismo Porque se va a destabilizar Yo no sé qué Así sea cierto No la responda Porque si él responde A cada cual Se nos acaba el mundo Con la muerte No importa Si este mundo Si yo estoy enferma Con una enfermedad terminal Y me voy a morir hoy A mí que me importa Que el mundo se acabe Entre 10 años Y yo estar muerta Yo mismo Si me dicen El mundo se va a acabar Tal fecha Eso no tiene No tiene Pues no importa Y el día que se acabe El mundo No es nada malo Antes es bueno Porque evolucionaremos Todos juntos Esa es una evolución Colectiva que Dios quiere El apocalipsis No quiere decir Que Dios nos quiere Matar a todos Por desobedecerlo Ni por nada No quiere que todos Pues O sea Sería como una forma De él Volver a empezar Como de volver a empezar De nuevo todo O sea Él dice Como esto ya está Tan evolucionado Yo quiero volver a empezar O sea Él es capaz De transformar las cosas Pero Como decir Quiere Volvernos a hacer nacer Para que se nos borre Todo lo malo Lo que hemos hecho Y lo que estamos haciendo Ahora De tratar mal a la gente La pobreza Toda esa discriminación racial Discriminación económica Eso es lo más horrible Dios no aguanta eso No tolera eso Por eso Acabó con Sodoma Y Gomorra Él viola Tanto caos Y tanta degeneración Que acabó Con esas dos ciudades Pero no Los mató a todos Para que se murieran Y quedaran en el En las tinieblas Querían que evolucionaran Que recayeran en cuenta Sus errores Y volvieran a nacer Pero yo otra oportunidad Ascar ¿Qué pasó Con la cultura egipcia? Nos volvimos Ahí otra vez O sea Nos vimos Hicimos las pirámides Y vimos instrucciones Y nos fuimos Como cuando Un jefe Es alguien Encargado De alguna cosa Como un testaferro De alguna cosa Los dejamos Encargados de eso Cuando nosotros Queremos venir A visitar Venimos Acá Si el poder Lo manejan Unos seres Económicamente Más poderosos Con más inteligencia Con más gobierno ¿Cómo los seres Menores Como nosotros Podemos Hacer que eso Se equilibre? O sea Que ese poder Que ellos tienen De pronto mal manejado Sea más equilibrado Para bien de todos Debemos Con tu mente Puedes cambiarlos Al que tú quieras Mejor de decir Si tú te concentras Por ejemplo Ver un ministro De gobierno Por ejemplo El presidente actual Tú sabes que es muy Hace muchas cosas erróneas No porque Porque él no es Perfecto Él es muy Ignorante En muchas cosas Tiene malos Consejeros Le toca hacer Obligatoriamente Cosas que no se deben Entonces uno Puede Si uno tiene O sea La telepatía El poder sobre los espíritus No se la da cualquiera Sino una persona Más evolucionada Puede ser también terrícola Uno Tener la capacidad De entrar en esa persona Y decirle Mira Cambia eso Pues buscar bien De la gente Que lo necesita No hagas eso O sea Uno mismo Eso sería como orar ¿Cierto? O sea Sería Tu yo interior Tu Cristo interno Con el Cristo interno De la otra persona Con la semillita de Dios Que él tiene Si la tengo opacada Él la tiene Quiero intentar despertarlo Para que vuelva a ser bueno Pues el bueno terrestre Puede ser Cumplen las normas De la tierra Para el bien de la tierra El triángulo Es una Una puerta dimensional Es otra cosa diferente Cada planeta Tiene muchas dimensiones Nosotros Este planeta De la tierra Está en la tercera dimensión En el triángulo Las Bermudas Se puede pasar A una cuarta dimensión Por eso la gente Dicen que se desaparece Se van a otro plano La cuarta dimensión Sería el plano Habitado por los espíritus Por los Como decir Los que dicen Los fantasmas No son fantasmas Son seres Que no se ven Porque no están En este plano En el plano de ellos Se ven Pero cuando vienen A este no Como si nosotros Viajamos a la segunda dimensión Tampoco nos van a ver ¿Cuál es la raza Original de aquí Del planeta? La raza De este planeta Es negra ¿Cómo fue la evolución De esta raza En el planeta? ¿Cómo se generó? Se fue evolucionando mal De células Protozoarios Y se fue evolucionando Trae en cuatro mil años Por numerosas causas Hubo Cataclismos De aumentos de temperatura Desilusión de temperatura Entonces alteró Las células Hizo mutaciones Reproducciones Y fue El código genético De gente La raza De la raza Viene otro planeta No sé Viene No sé Pero los negros Son los de esta tierra Pero la O sea Y eso quiere decir Que ya estamos mezclados Todos con otros De otros planetas Y otras razas O sea Nosotros Los terrestres Discriminan a los negros Y los negros Somos nosotros mismos Todos sabemos parte de negros Porque todos somos Nuestra genética Tenemos el negro Así sea por dentro O por fuera Sin querer decir Que sea bueno o malo Es la raza Los judíos son De otro planeta Muy evolucionado Que llegaron a Como con mucho ímpetus Con mucha cosa de grandeza Y los opacaron Y los hicieron sufrir Para demostrarles Que estaban en la misma tierra Y que tenían que sufrir Igual que todos ¿Cómo es la educación En tu planeta? Normal Hay personas mayores Que nos enseñan Pequeños Cosas Del planeta Es lo mismo que aquí Pues el planeta Que tiene el planeta Cosas socioeconómicas Pues como Como O sea Relaciones sociales O sea No hay parte económica Sino parte como social Como mano a mano Si yo te hago un favor Por ejemplo Yo trabajo en cualquier cosa Yo te ayudo Y tú me ayudas En tu cosa Como se usaba aquí antes En la antigüedad El que tenía Por ejemplo arroz Daba arroz El que tenía carne Le daba carne Y compensaban Por dejar un equilibrio No había dinero No había dinero No hay dinero La tecnología ¿Cómo se las enseñan? Observando El que cada vez nos enseña Y uno va observando Y de a poquito va vendiendo Oscar Si eres un ser tan evolucionado Que ha logrado ascender A planos superiores Y entender Perfectamente ¿Cómo es que en esta Reencarnación O en varias que has tenido No te han dado la posibilidad De recordar Quien eres De donde vienes Que misión cumples? Yo si recuerdo Pues Yo soy muy Afín con los extraterrestres O sea Tengo como la sabiduría Pero no No la sé interpretar No sé manejarla Yo sé todo O sea Todo lo que yo digo Yo ya lo sabía Por ejemplo Aquí en el ciclo de conferencias Me pareció muy interesante Y han evolucionado mucho Saben mucho Por eso yo ya lo sabía Aunque inconscientemente Yo conscientemente No me preguntan No sé Pues Si algunas cosas Pues como ya De lo que he oído y todo Pero no de lo que debería saber Por la evolución Oscar ¿Cuál fue la importancia De la Segura De la Segunda De la Segunda Guerra Mundial Como un proceso de dolor Y de aprendizaje Para la humanidad? Eso fue un desequilibrio El hombre es tan lleno De rencores Y de tantas cosas Que no entiende Que lo que no entiende Lo acaba Entonces él dijo Pues por ejemplo Hitler Yo no entiendo a los judíos Porque eran más inteligentes Que él Que los quiso acabar Y eso pasó Con las guerras Eso pasó con las guerras Ya actualmente Es por cosas económicas O sea ¿Por qué mantienen Peleando con el Medio Oriente Y todo eso Por petróleo Y cosas materiales? No es por otra cosa Al principio decías Que el planeta Tierra Lo tienen estudiado Que saben todo Al respecto de él Saben entonces Por ejemplo Con quienes tienen ustedes Una cierta aceptación Y con quienes no Claro Uno sabe quién Es como si en la Tierra Cuando uno ve a alguien Tú con solo los ojos De una persona Sabes si ella te acepta O no Cierto Nosotros Eso se ve como una forma De energía Como decir Una visión Con rayos Entre rojos Nosotros vemos La especie de energía Que sea compatible Con la de nosotros Y que nos acepte Y lo manifestamos En los sueños ¿Por qué no tienen Una comunicación Más masiva Con aquellos grupos De personas Incluso que se forman Para estudiar Extraterrestres Intentar tener comunicación? Porque Toda cosa masiva Se distorsiona Uno de tener Un entendimiento Individual Y que es de ser Según Uno como se comunica Con un ser elevado Según ese ser elevado Él lo interrelaciona Lo interpreta Y se lo interpreta Como a las mentes primitivas Subordinadas a él Por decir una persona Que sea 10% 100% intelectual Inteligente Y que nos comprenda A nosotros Y hay otros Que son 80 90 70 Yo me comunico Con el más superior Pero él no puede Comunicarse igual que yo Con ellos Porque ellos no son Igual No tienen las mismas Capacidades de entender Entonces él se relega Como al nivel De conciencia Y de inteligencia De ellos Y se comunica Como cuando uno Va por ejemplo Al campo Uno no llega a hablar De atar Y de tamadas De cosas raras Uno tiene que hablarle De la papa De la montaña Del río En términos que ellos conocen Y ponerles ejemplos Que ellos conocen Como hizo Dios Cuando vino a la tierra Por medio de Jesucristo Él enseñaba con parábolas O sea Él no podía llegar a hablar Así de seres de luz Y planos raros Porque la gente No lo iba a entender Eso no lo está dando Ahora por interpretación Ya que somos más evolucionados Pero en esa época La gente no sabía nada Eran ignorantes Entonces les decía Los pescados Los mares Ejemplos como cotidianos Para que ellos Alcanzan a captar Mínimamente La magnificencia de Dios La magnitud De cómo ser Acá En este momento Aunque estás Digamos que no Te acuerdas En esta vida material Digamos cuando estás despierto Y no te acuerdas Que eres un extraterrestre Constantemente En sueños O en alguna forma De tu vida Tienes contacto Con tus amigos Del otro planeta Aunque están aquí Encarnados En este momento De otros planetas Me visitan En sueños Me tranquilizan Como que me ayudan A soportar Esta tierra Tan horrible Porque nosotros No estamos adaptados A sufrir Aquí es uno Todo el mundo Lo hace sufrir O sea Te toca Tener necesidades Nosotros no tenemos Necesidad De esto Aquí Aquí te da Te da hambre Te da ese Pues te da Necesidad de amor De cariño No te los dan Es un vacío Yo soy un ser Muy amoroso Y aquí no me dan El amor que yo necesito Yo me siento vacía Me deprimo mucho Por eso Y como estoy en este cuerpo Tengo que sufrir eso Y me deprimo Y ellos me ayudan A controlar eso Me da como valor Como que me ayudan Pero cariño Tú eres un ser tan evolucionado ¿Por qué vienes a padecer Todas esas situaciones? Él no lo elige O sea Él no decide Que quede claro Eso hay entidades superiores Que son las que nos dicen Tú puedes ser muy evolucionada Pero si tu jefe te dice Tienes que ir a limpiar los sanitarios Vas Entonces que quede claro Que no caigamos en preguntas ¿Dónde vamos? Ella quería venir ¿Quiere responder? Yo quería venir Me mandaron Pero yo quería Pero pues Uno cuando está en otra parte No alcanza a comprender ¿Cómo es eso? Como si por ejemplo Ustedes nos hablan de un Un castillo irlandés Pisos de mármol Y servidumbre Y que tener 10 esclavos Uno no como que No le cae en la cabeza eso Tiene uno que estar en carne propia Viviéndolo Para experimentar Todo lo que se siente Lo mismo no le relatan Lo que pasa en la tierra No y no Pues yo quiero experimentar eso ¿Eso qué es? Sentir emociones Y cosas que uno no siente Oscar Cuando se está en el otro planeta Que ustedes están En esa forma de vida Ya también tienen Su ángel de la guarda ¿Y cómo es su comunicación O con ellos? Es lo mismo Uno habla con el normal O sea es como la conciencia Nosotros generalmente Hacemos todo bien hecho Pero De vez en cuando Que uno se equivoca O sea uno siente Que se equivocó Y es el ángel Que lo ilumina Y dice te equivocaste Y uno Como ya Como decir Ya hizo la cosa mala Ya la tiene que hacer buena Por ejemplo Si yo voy a un circuito O hice cualquier cosa Al otro día voy Expongo mi caso Digo yo Hice esto Lo voy a arreglar Y lo arreglo Y no hay problema Como uno El problema en la tierra Es que nadie acepta los errores Y sigue haciendo el mal Si tú aceptas Hice esto malo Al otro día Y lo haces bueno No hay problema Pero si dejas ese hueco malo Entonces dicen Ah esto hizo esto malo Se empiezan los rencores Las intrigas Y los problemas Entre todos Oscar ¿Cuál es el concepto real Entre evolución e involución? O sea ¿Cuáles seres son más evolucionados? ¿Y cuáles más involucionados? ¿Y por qué? Bueno Los seres evolucionados Somos los que cada vez somos mejores O sea Que uno progresa Y es cada vez mejor El ser involucionado Es aquel Aunque es muy bueno Tiene Como ciertos defecticos Como decir Ciertas cositas Que si uno ahonda en ellas Crea un caos Por ejemplo Un vestido Por decir Un ser espiritual perfecto Es un vestido perfecto Un ser espiritual Bien Puede ser un vestido Con un roto pequeñito Pero que si uno se mete Ese roto Y se concentra en ese roto Cada vez hace más grande Es como Concentrarse más en los defectos Que en las actitudes Sí Cuando uno está en ese planeta Uno Uno ve lo malo Y dice No, el planeta está en la olla Estamos mal Ya Entonces uno como que Se deja morir Se deja llevar Uno tiene que cambiar Uno es capaz de cambiar el planeta Que el planeta es de nosotros Sea nuestra parte Ya sea que Muramos Y vamos a reencarnar O lo que sea O así sea Nuestros mismos Células Nuestros hijos Van a estar aquí Y debemos cuidarlo Y conservarlo para ellos Azkara Aquí alguien me pregunta Por los seres Terrestres Que se han llevado En naves planetarias ¿Qué me puedes hablar de eso? O sea Es como Es lo mismo Como hay tanta gente Tan evolucionada El ser material Sería primitivo Pero uno lo puede llevar Como decir Diez de nosotros Coger a un cavernícola O a un primitivo Uno lo coge Lo baña Lo peina Lo educa Y ya queda como uno Eso puede hacer Eso puede hacer uno Coge a la persona Primitiva Y la moldea Hasta que quede Como un ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? Esa O sea Sí Esa 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 Es una soledad interna Cuando uno muere Los seres que mueren Por ejemplo Los suicidas O sea Dicen Generalmente Todo el mundo Se salvó al cielo Porque O fue bueno O muriendo O cuando estaba muriendo Lo perdonar Pues se arrepintió De sus pecados Dios lo perdonó O porque O sea O porque Por ejemplo La gente que le hacen misas Pues póstumas Eso Esa energía Ayuda a que esa persona O sea Como el purgatorio O sea Es una parte Donde él está ahí sentado O que él pues Estaba como suspendido Y le llegan las informaciones Le dicen ¿Ve hiciste esto mal? ¿Esto mal? Le dicen No, yo no lo hice No lo hice Hasta que él cae en cuenta Se arrepiente Y también va al ser reino de los cielos La persona que vaya a las tinieblas Es una persona Que no quiere estar En el reino de los cielos Quiere estar en sus tinieblas Los suicidas Cuando se mueren Lo que Lo que decían hoy Que estaban por ahí Entonces si tenían 30 años Y se mueren Le quedan todos esos 20 años De tinieblas Pero son O sea La eternidad es más larga No son 20 años Como decir 20 años Aquí en MacArthur Sino Se siente impresionante Es horrible La eternidad Cuando uno está Flotando en las tinieblas Es una sensación De uno mismo O sea Uno mismo se atormenta Con todo lo que hizo Yo hice esto Yo hice esto O sea A uno no lo castigan No te queman No te pegan No te hacen nada Tú misma Te castigas Y si yo hice esto malo Y te sientes mal Y llegas a una depresión Tan honda Un vacío Que el mismo vacío De la nada donde estás Se te introduce Dentro de ti Y quedas en el vacío Tan horrible Y eso te hace reflexionar Y después Te dan la oportunidad Y tú ya vuelves a la vida Con otra mentalidad Y quieres cambiar Y ya quieres ser bueno Y te purificas Es un ejercicio de purificación Bueno Oscar Yo voy a suspender ahí Yo sé que Las preguntas abundarían Y caeríamos también En algo Y es que cada quien Quisiera una respuesta Personal para él Y yo no quiero caer en eso Porque o todos en el suelo O todos en la cama Y si se le da a uno La oportunidad Habría que dársela a todos Para orar con justicia Y no saldríamos hoy Porque ya lo sabemos Por experiencias pasadas Y con lo que les has dicho Con lo que se les dijo Hoy todo un día De conferencia Ellos no han cambiado todavía Y están esperando Algo extraordinario Para cambiar Es mejor que no cambien Que sigan así Porque no tienen fe Un mensaje final Para todos Debes amar a todas las personas Y entenderlas como son Si estás con un niño Volverte a esa edad Entenderlo como es Y darle el consejo Para la inteligencia De esa edad Y ayudarlo a evolucionar Lo mismo con ancianos Ayudándolo a su vejez Y a su muerte Y con personas De tu misma edad De tu misma edad Condición social O lo que sea Ayudarlas a evolucionar contigo Y los que sean inferiores Ayudarlos a que se superen Y los superiores A que sean más humanos Más sensibles Que haya más caridad Paz y amor Entre todos Buenas car Déjame ya con Ángela ¿Qué? ¿Estás allí Ángela? Ajá Ok Ángela Me das tu teléfono Para que nos quede En la grabación 270-49-87 270-49-87 ¿Tu apellido? Giraldo Escobar Ok Ángela ¿Tú has sido consciente De todo lo que dijo Azkara? Sí ¿Consideras que ya estás preparada Para regresar? Sí Ok Voy a contar de uno a cinco Cuando yo diga cinco Vas a abrir los ojos Y vas a despertar Con pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Muy feliz De experiencia Y para el bien De tu vida actual Olvida todo lo que Azkara Considere que debes olvidar Con respecto Al poco rechazo sexual Que tiene todavía Ángela Y a las manchitas oscuras Que ella percibe en su cuerpo Tú me puedes ayudar A sacarlas Es muy difícil Porque es normal Que sienta eso Porque en nuestro planeta No hay O sea Es diferente El sexo de este planeta Es muy Muy burdo Muy tosco Muy violento Es feo No es con amor Que hace más que todo Por atracción No por amor Hasta que ya no encuentro Una persona que la ama De todo corazón Totalmente Como nos amamos nosotros No podrá estar con esa persona Sexualmente En este planeta Ok Gracias Bien Ahora Por lo que percibiste Y Azkara Ángela Consideras que ya estás preparada Para regresar Y puedes manejar mejor Tú misma tu situación Sí Sí Observen que la voz es diferente Tienes algo que decir Antes de regresar Quiero que los hombres Amen a las mujeres Y las respeten Que no las utilicen Como objetos Que ellas valen Es lo que tienen dentro No por lo que les puedan brindar Por fuera Lo importante No es el placer momentáneo Hormonal Sino el placer Del amor profundo Que se siente Cuando uno habla Realmente de una persona Sin amor Nada es 100% Estable Y la felicidad No es completa Entonces Ahora sí Voy a contar De unas 5 Cuando yo diga 5 Vas a abrir los ojos Y despertar Con pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Muy feliz De esta experiencia Llena de amor En tu corazón Uno Comienzas a despertar Poco a poco Comienza a sacar Todo el cansancio Todo el malestar Todo el dolor Que tengas en tu cuerpo Sácalo de todas partes No lo necesitas ¿Qué recuerdas? Recuerdo La pirámide Patillos No sé ¿Te sientes bien? Sí Estamos sentadas En la puerta De la casa De mi amiga Conversando Sentimos un ruido Cha Cha Se acerca la luz Tratamos de entrarnos No Ya no estamos ahí ¿Dónde están? En un rincón ¿Cómo es? De algo transparente ¿En un rincón De algo transparente? ¿Y están de pie Acostadas? De pie Observando algo No sé ¿Qué están observando? Como Botones De De una maquinita Pequeña Miriam 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 Y yo Estamos Cogidas De la mano Nerviosas Están hablando No entiendo ¿Quiénes están hablando? No son personas Es algo No sé ¿Qué forma Tienen? Una cabeza Rara No sé Cuadrada No sé Los ojos Son saltones Feos Feos Pero amables Están vestidos Están vestidos De alguna manera No No Más bien Parecen Una caricatura ¿Qué estatura Tienen más o menos? Pequeña ¿Tienen manos? Sí ¿Tienen dedos? No No Dedos Dedos Especies de dedos Pero no No son Manos No Exactamente Manos No ¿Hay luz allí donde estás? Pero muy suave ¿Puedes ver de dónde sale la luz? No Está en las esquinas del cristal ¿Allí hace frío o calor? Normal Normal ¿Puedes contar cuántos hay allí? ¿De ellos? Diez ¿Todos ellos están de pie o hay algunos sentados? Todos de pie alrededor de algo de una máquina Y nos miran Es como para una radiografía o para sacar algo y nos miran Y hablan y nos miran Nosotros estamos en un rinconcito con miedo ¿Tú dijiste ahora que ellos son amables? ¿Por qué deduces eso? No sé Sin entenderlo siento que me sonríe Y me mira y no sé Sin ver la sonrisa Siento que es amable Que me inspira en confianza Pero a mí me da miedo ¿Ellos tienen cabello? No Hablan pero no les entienden Síguenos contando lo que esté sucediendo Sacan una tarjeta grande La miran Por un rayo de luz que viene de una esquina Comparan algo No sé ¿En algún momento te han obligado a hacer algo? No 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 ¿Te han hecho algo que te duela? No Síguenos contando todo lo que esté sucediendo Salimos Salimos por un Pasamos a otro cuarto Como por un tubo Un tubo lleno de arruguitas ¿Lleno de qué? Como de arforjitas, de arruguitas Nosotros nos agachamos Cuatro Van adelante ¿Cómo supiste que ustedes tenían que pasar a ese otro cuarto? Nos fuimos como de la mano Pasamos Llamamos de regreso Regresamos No sé cómo Son las tres de la mañana Y estamos asustadas por estar en la calle En el mismo lugar Y no sabemos De dónde venimos Ni qué estamos haciendo ahí Todavía es ahora ¿Ya se van a ir cada una a su casa? Sí, a dormir Bien, váyanse a dormir ¿Qué año es? Ochenta y cinco ¿Mil novecientos ochenta y cinco? Sí Observa si hay algunas consolas de mando ahí cerca Sí Voy a tratar de acercarme Pero es muy difícil ¿Tu acceso es restringido a esa área? No sé, es que no veo como bien Espérenme a ver No alcanzo a ver bien La idea no es mentira Continúe entonces donde está Más bien visualicemos donde está Lo que pasa es que está oscuro en ese punto Pero alcanzo a visualizar Unas imágenes como signos de mayor Otra que es así como Con un signo mayor Con un rectángulo Y abajo es como Como estrellitas Así en forma como De una Como llama esa imagen Que son como una estrella De cuatro puntas ¿Sientes allí como tripulante o como pasajero? No sé si soy parte de ellos Yo me siento bien con ellos Pero hablan muy poco Hablan muy poco ¿Qué es ese ruido? ¿Observa si la comunicación es telepática? No hablan No hablan Pero si Si puede ser telepática Porque no hablan Es más la boca es muy chiquista Muy pequeña Es muy pequeña la boca ¿Observa si los ojos son rasgados? ¿O redondos? Son como elípticos Hacia arriba No son No son rasgados Una nariz muy pequeñita Con dos pequeñas incisiones Pues dos Como dos narinas Nada más Pero no tienen casi nariz Son muy cabezones Cabeza huevo ¿Hay alguno que tenga Como autoridad sobre los otros? Si el que viste Es púrpura O como morado intenso Y tiene un cuello más empinadito Y es negro Pues así lo percibo Yo no sé si lo que estoy percibiendo es El que está ¿Me repites cómo está vestido? ¿El que está soldando ahí algo? Es blanco y tiene gris Y tiene unos símbolos aquí en los brazos Las botas son Completas con el uniforme No son No hay cordones Las suelas son muy delgaditas Lo que pasa es que Ojo como diferentes puntos Donde estoy yo está ese Pero me llega la imagen De unos corredores Que Haga cuenta Como un anfiteatro de cirugía De los viejos Donde ellos están parados Desde unas ventanas Y miran hacia abajo Abajo es muy iluminado El salón Los veo a ellos No alcanzo a ver todavía El salón Porque es como si yo estuviera Otro lado de ellos Son varios No defino sexos Todos son iguales Y es como un túnel ¿Es qué? ¿Es circular? Sí Sí señor ¿La altura del techo la puedes calcular? En ese punto es muy alto Tiene por lo menos Tres metros de alto ¿Observa la luz de dónde proviene? De ese anfiteatro Porque ellos se ven Nada más como cuando uno está mirando Por algo que está iluminado O sea que estás mirando A través de un cristal Como si estuvieras mirando Por esa ventana hacia afuera ¿Observa si la luz proviene De un punto focal? En el centro Sí Hay como algo redondo Hay como un mapamundi Pero no es un mapamundi Es un disco Blanco Gigantesco Pues No, perdón Entiéndame La luz es muy intensa Se ve un disco blanco En el centro Y todos están rodeando Eso está en una sala Donde no hay nadie Solamente ese disco Es un disco Blanco Plano Totalmente redondo Y la luz golpea A través de los cristales Y los ilumina a todos Pero los ilumina Entonces yo estoy viéndolos Estoy como si estuviera Del lado mirándolos Como de perfil Ahora trata de observarte A ti mismo A ver cómo eres Soy igual a ellos Se desvanece mucho Mi imagen Pero no soy igual a ellos ¿Eres más alto? Dime yo que estoy viendo En este momento ¿Qué imagen es esa? ¿Yo por qué estoy Avocando de eso tan raro? No podría escribir eso ¿Te puedes desplazar Libremente en la nada? Si No estoy atado Ni nada Yo puedo caminar por ahí Lo que pasa es que No me he mirado En un espejo Estoy tratando de hacerlo Tengo un cerebro Muy grande Son dos Como dos lóbulos Muy expuestos Ahora tus manos ¿Cuántos dedos tienes? Tres ¿Llevas uniforme Similar a los de los otros? Tengo una capa Me están llegando Muchas luces No sé por qué Luces de todos los colores Es como una policromía De luces Y de pronto vienen Como disparos Pim, 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 pim Como que vienen y van ¿Viene a tu mente Algún nombre Que nos indique ¿Cómo te llamas? Dangur ¿Tamur? Dangur 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 ¿Tienes algún parámetro Para medir tu edad? Si es posible Danos una referencia Más o menos Con nuestro sistema De cronometraje 112 112 112 112 Cuando ustedes Se enferman Dangur ¿Tienen algún sistema Para sanar? Me vienen palabras Que no entiendo Olimetría Olimetría Yo no entiendo Qué es eso El sistema De navegación En la nave Es como el nuestro Electrónico Computarizado Me vienen dos sistemas No tripulado Y tripulado La energía Con la que mueven Sus naves Dangur Es cuál Nuclear Fuerzas Centrífugas Y no sé qué es eso Me viene así Hay como un núcleo Es un núcleo En el centro De la nave Tendrá que Me viene la palabra Berilio Yo creo que Si estoy entendiendo Dangur Ustedes ¿Cómo procrean? Asexuados Asexuados ¿Eligen su pareja O alguien lo hace Por ustedes? Hacemos Somos creados ¿El concepto Que ustedes tienen De Dios ¿Cuál es? El Altísimo La energía Creadora El infinito ¿Tienes algún Trabajo Que desempeñar Ahí en la nave? Soy el jefe Vamos bajando ¿Tienes alguna Misión específica En ese momento? De reconocimiento Es pacífica ¿Ustedes se mueven Dentro de alguna Galaxia específica? Orión ¿La alimentación De ustedes En qué consiste Dangur? Criogénica Criogénica O criogenética No sé qué es eso Somos criogénicos O criogenéticos En la nave ¿Ustedes cultivan Algún tipo de vegetales? Es una hidroponía Pero diferente A la que manejan Los Los humanos Sí señor ¿Ustedes absorben Algún tipo de líquido Como los humanos? ¿Agua? No No Es como una sabía Necesitamos otro tipo De electrolitos Dependemos mucho Del magnesio ¿La longevidad De ustedes ¿Cuál es más o menos? ¿Cuántos años En nuestra medida Viven ustedes? Secientos Trescientos ¿Ustedes mueren O se desintegran? Sufrimos un proceso De autofagia ¿Ustedes Dangur Temen A ese final Que nosotros Llamamos muerte? No Es el proceso De conversión Es como salir De la brúa De la crisálida Y ser Y ser libres ¿El conocimiento Lo adquieren Ustedes Por algún estudio? ¿O se conectan A alguna máquina? No se es dado Por naturaleza De los antiguos ¿Tienes Concepto de raza Como los humanos? Vamos muy rápido Vamos muy rápido Seríamos Oriones ¿Ustedes Tienen El concepto De moral? ¿Existe El bien Y el mal? Solamente Somos buenos No interferir Respetar Las leyes Del universo No hacemos No hacemos nada Que vaya En contra De nadie No somos Una raza guerrera Entonces ¿En qué Basan Su evolución Su progreso Espiritual Si así se le puede Llamar ¿Qué tienen que Mejorar? Solamente Servir Entre ustedes O en su Galaxia O en su planeta Tienen también Otros seres vivos Como los que los humanos Llamamos animales Animales inferiores No Son como vegetales No animales Ni con mi planeta Y mi planeta Es de cielo Es un cielo Como granate Las casas Son Son muy Son en el aire Son como dos torres Redondas Conectadas Con ¿Material Con que hacen las casas? ¿Cuál es? ¿Es del mismo material Del planeta? No No Solamente Me evoco Esa imagen En este momento No No puedo Son Son como Como haga de cuenta Como Van en el aire Y son como Como un núcleo central Que se conecta A través de unos túneles Totalmente redondos ¿Tienen vehículos De navegación Ustedes Allí? No Se comunican Como a través De monorrieles Que van en el aire Veo los perfiles De la gente En este momento Ya estoy evocando Otra cosa Veo una luz Supremamente intensa Totalmente violeta Que está Es un túnel No me alejé totalmente De esa situación Es un proceso muy complejo Como de celdas fotoeléctricas Veo uno Veo uno de los cubículos La gente Permanece sentada Eso iba a preguntar ¿Ustedes Tienen Etapas de sueño Duermen? Tenemos Ritmo Alfa Es autoinducido Porque veo Estas luces ¿Puedes entrar Un momento En ese ritmo Alfa Para que nos Describa La sensación Que se siente Muy difícil Con Solamente Nos llenamos De luz De luz Luz infinita Como una luz Que nos baña Y nos impregna Algo se está Algo se está Moviendo Se sacude Ay Quiero descansar Solamente Luz Vuelva a la nave Es lo que evoco Pues Evoco Esas imágenes De esa nave Es el reactor El reactor El reactor central Todo el mundo Está mirándolo Yo no sé Por qué Hay como un cierto Temblor Se mueve Todo Se estremece Pero yo estoy Tranquilo ¿Tus subalternos Te informan Que está sucediendo Con el reactor? Hay una fisura Que lo hace Inestable Yo estoy Tranquilo Solamente Hay paz Yo estoy Mirando Por la ventana Y veo La gran cantidad De estrellas Y constelaciones Desde lo que Lo que hizo Desde aquí Estoy tranquilo Tengo la percepción De que me voy a encontrar Con el creador Dios Tengo un sentido De familia No sé Quién es mi familia Pero tengo Un sentido De familia Pero estoy En paz Estoy contemplando Eso por la ventana Es infinito Y es infinita La grandeza De Dios ¿Qué pasó? Yo me despido Estoy llorando Por mi gente No por mí Si es posible Esto Hay un estallido De estrellas Yo nunca He visto Esta imagen Son millones 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 De estrellas Son moléculas Me arrastra ¿Qué es eso? No sé Si lo entiende No lo puedo Describir Son millones Millones De luces Así En un estallido Un sol estallido Verde Y me llegan Es como si me sacudiera Como un remolino Que me arrastra Para todos lados Absorbido como por eso Ya no hay sino luz Se desvanece todo Estoy confundido Pero no hay sino luz Pues no hay nada No más Hay un túnel Estoy rodeado de luz No veo ya sino luz No veo nada más Es una luz infinita ¿Qué sensación tienes Dungar Allí en esa luz? No todo quedó atrás ya No es tranquilidad Debo reflexionar Llegó la hora De encontrarme Con Mi propio yo Mi conciencia No hay sino luz Y flota en la luz Y tengo mucho sueño Dungar ¿Qué consideras Que aprendiste En esa existencia Que acabas de pasar? La honda El servicio Lealtad Y el amor a Dios Dungar Desde ese plano espiritual En el que estás ¿Te has permitido mirar La vida actual De José María? La percepción que tengo En este momento Es que eso es mucho después No puedo mirar Hacia adelante Tengo que mirar Hacia atrás No sé qué va a pasar Después Solamente de esa luz Que me llena Mi radia ¿De alguna manera Dungar Te puedes comunicar Con esa luz O recibir mensajes De ella? Es que ella lo llena Todo Y lo dice todo Sin decir nada Es tan infinitamente Hermosa ¿De alguna manera Describirla Para nosotros? No Son un millón De luces Juntas Al mismo tiempo Fluyendo En un sentido Y en otro Cambiando En una policromía En este momento No No tengo ningún Estoy tranquilo Estoy pleno Estoy tranquilo Dungar ¿Puedes percibir Qué sucedió Con tus compañeros O tu familia? Todo eso Quedó atrás Los puedo evocar Como un recuerdo Pero Nada más ¿Sientes de alguna manera Su presencia Allí en ese mismo Plano en el que estás? Sí Pero no los puedo ver Como tal Sé que están bien Estoy tranquilo Por ellos Evoco las cosas Y retrospectivamente Lo que pasó Fue que No solamente fuimos Nosotros Fueron todos Fue como si Eran colisionados Mundos Porque fue Impresionante Pero eso Ya no importa Ya no me toca ¿O algo que ver El reactor en eso? El que estaba fisurado Es lo de nosotros Sí Pero el otro No Dar en ese plano En el que estás En esa dimensión ¿Me podrías Definir a Dios? Indefinible Dios no se puede Definir El todo No se puede Definir Sería ofensivo Definirlo Solo sé que Es mi padre Que formo parte De él Igual que todos Los demás Pero Dios Es inefable No hay palabras Que logren Describirlo Solamente Sensaciones Ya debo Prepararme Para Para seguir El camino Sigo ascendiendo Voy ascendiendo Cada vez Cada vez Más Y más De alguna manera De un gar Ustedes manejaban La telepatía Sí 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 Coquinesis También Mover objetos Con el poder De su mente Si la pregunta Si éramos Más evolucionados Sí Pero es que Hay cosas Que no No solamente Es el desarrollo Mental De una civilización Es el desarrollo Espiritual El que cuenta Tuvimos Toda la tecnología Tuvimos Todo Todo De todo Eso no queda Sino esta luz Esa es una banalidad De los otros mundos No es mirar Hacia afuera Sino hacia adentro No es crecer En los hechos Sino en las intenciones Es el lograr Verdades No circunstancias Lo otro Es efímero La tecnología Es un instrumento No es un fin Tuvimos Toda la tecnología Pero esa tecnología Había que emplearla Para ser mejores Si no hubiéramos sido mejores No hubiera servido de nada No tiene intención No sirve de nada Son instrumentos Para llegar a Dios El pecado es ese Cuando la tecnología Nos hace creer Que somos como él Tuvimos un desarrollo Cerebral Evolutivo Mucho más grande Que el que se puede poseer Ahora Sin embargo No fue ninguna garantía Eso no fue lo que nos hizo mejores Sino nuestros valores Nuestras virtudes El amor Solamente eso Tecnología y amor No necesariamente van de la mano El amor no tiene No tiene Necesita tecnologías ¿Manejaban ustedes algún concepto de religión? Miramos monoteístas La religión era profunda Era individual Inculcada desde muy niños El respeto al principio creador El respeto a los demás Y el servicio Nos justificábamos si había servicio Vivíamos para servir No para ser servidos Fuimos exploradores Pero no para dañar Sino para Para servir Sigo ascendiendo en la luz Me estremece cada vez más Es impresionante lo que se siente En este cuerpo Yo me siento tan bien Que solamente el uso De la medicina de ustedes ¿Me puedes hablar un poco? ¿Hacían cirugías? ¿Abrían cuerpos? ¿O cómo era? Es un equivalente a lo que ustedes llaman Medicina holística La autorreparación por el espíritu Cada uno se auto Autocurada Había algunas técnicas de Tenían Se manejaba criogenética celular Había bancos de células Para reconstruir Cuando había pérdidas de miembros O cosas así Pero normalmente la gente no se enfermaba Era solamente cuando había accidentes Todo era robotizado Todo se manejaba Por ingeniería genética ¿Su metabolismo? ¿El de los alimentos? ¿El de la orina? ¿Cómo era? Muy complejo Teníamos un metabolismo Más acelerado Pero Los desechos Se eliminaban Por la La piel Somos asexuados No teníamos Ya ni me acuerdo Entre ustedes Existía Lo que nosotros llamamos Enamoramiento Pero era un concepto Muy fraternal Éramos todos Todos nos cuidábamos Todos nos ayudábamos Al menos Es que no tengo claras Ciertas cosas No sé A veces tengo la percepción De que Yo nací en una nave Parece Éramos viajeros Del tiempo Yo no veo Lo que ustedes Hombres y mujeres No había esa discriminación Y el amor Era un amor muy Era un amor puro No era un amor sexual ¿Recibían algún tipo De remuneración De paga Por su trabajo? No, no hacía falta Teníamos que vivir En la nave Era más cuestión De honor De ascender Por méritos Y virtudes No por plata No por dinero Entre ustedes En sus cuerpos Existía lo que llamamos El dolor Sí, pero teníamos Un umbral doloroso Muy alto Las terminales Eran diferentes No teníamos Tacto Al no tener tacto ¿Cómo manipulaban Ustedes La mecánica La electrónica? No, pero sí Teníamos equilibrio Y precisión Nuestro cerebelo Sí funcionaba Lo que no tenemos Es sensibilidad Son los corpúsculos De Pachini En los humanos No había sensibilidad Ni al frío Ni al calor O sea Nuestras manos Permitían Tocar con altas temperaturas O trabajar con frío Con calor Éramos Insensibles Al dolor En la sensibilidad Al tacto En las manos ¿Su cuerpo Tenía alguna estructura Ósea? Sí Diferente Pero sí ¿En qué sentido Era diferente A los humanos? En las manos Y en los pies En una estructura ósea Diferente Teníamos pies grandes La columna Es un sistema De sostén Un poco diferente Aguró definirlo Ahora muy bien Pero sé que Las vérteras cervicales Son menos Éramos más pequeños El hombro Alcanzó a visualizar Como si fueran Dos números Corazón es más grande Tres cavidades De un lado En el lado derecho Tres cavidades No somos exactamente Iguales Sentimos igual ¿Tu rango En la nave Fue algo que ganaste O es algo que las asignan? No lo gané Lo gané Por servicios Y por mi desempeño Y por mis capacidades Supongo que entre ustedes No había celos No ¿De un gap De alguna manera Te has permitido saber Cuál va a ser Tu próximo nivel De evolución? No lo sé Pero es alto Es lo único Que me llega Continúa subiendo Hacia la luz Entonces A ver ¿Qué va a suceder? Haciendo Y haciendo Y haciendo La luz Nunca termina Están formando Imágenes Pero no sé De qué es Es como En un bosque Hay unas flores Muy raras Unas plantas Muy raras Uy Pero no sé ¿Dónde es eso? No logro Debo carna Diferente a eso ¿Qué tienen ¿Qué tienen de raro Las flores? No Son como oscuras Con un fondo amarillo Es que me vienen Muchas imágenes Agolpadas No sé ¿Qué es esto? ¿En ese bosque Hay árboles altos? Sí Es como si yo Fuera muy pequeño Y eso fuera Muy alto Pero no sé Dónde estoy Ni quién soy No logro Ubicarme Observa Cómo eres En ese momento Es lo que Trato de ubicarme Pero no lo logro Vino Una imagen Temporal Pero se desvaneció Rápidamente Y como Dunas Como si fuera Una especie De desierto Es que estoy Como atrapado En algo ahí Pero no sé Qué pasa El cielo Es rojo Hay nubes De polvo Que se levantan Es un paisaje Muy árido En este punto Es muy árido Pero es Es como si Me estuviera tratando De introducir A la tierra Como Pero no logro Identificar En este momento Mayor cosa Es como si hubiera Una tormenta Como en un desierto Pero el cielo Es rojo Las nubes Son muy tensas Van viniendo Imágenes Pero todas Son secundas Pronto se veo Como un cañón Con un río Que lo cruza Tengo la percepción De seguir siendo Como un viajero Viajando Viajando Parecen unos símbolos Pero vienen Y se van No sé No sé Qué pasa No sé Dónde estoy ¿Restos De alguna nave Para ir? Esa es la percepción Que tengo Me estuviera Como atrapado Dentro de algo Y estuviera Viendo eso Lo que pasa Es que es como Si nos fuéramos Sumergiendo En la roca A través De una especie De ascensor Que penetrar En la montaña Vamos bajando Hay cierta iluminación Pero No sé Qué es eso Y vienen luces Y sonidos Y Se siente Molesto No es una sensación Dolorosa Pero es molesto Más perdido Que amolatado ¿Sientes que estás Acompañado con alguien? Parece que somos Varias personas Pero no sé Dónde estoy Llegamos a un hangar Pero está muy hondo Muy metido En la tierra Tenemos como Uniformes Como si fueran Bomberos Con unas botas Y Estamos manipulando Unas mangueras Muy grandes En el concepto Como de una mina ¿Cómo te llamas allí? Yo no sé Yo no sé por qué La percepción De todo ese polvo Como si estuvieran Rompiendo las rocas Es muy extraña Es muy extraña Estos parecen humanos Pero no son humanos Es lo que no entiendo Por eso me confundo ¿Tú eres igual? Sí, pero somos muy peludos Como si fuéramos muy peludos ¿Su coeficiente inteligente es alto o bajo? Normal Pero no sé ¿Cómo te llamas? Que no es claro Un esclavo Es un esclavo Es como Elgar No Edgar Sino Elgar 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 Separado Elgar Sí, nos tienen Es Trabajamos con esos uniformes Elgar ¿En qué consiste su alimento? Es como una asofia Eso es Una comida muy desagradable Es una mezcla de De raíces Y Es que me duele Yo no sé qué pasa De raíces Y de No sé Qué lleva eso Es como Como cuando hacen un Eso es como En un puchero Ahí que le echan a eso Elgar ¿Te toca cargar algo? No me veo Sino picando Y manejando esas cosas Como Como rompiendo esas rocas Con esas máquinas Y se desprende todo ese polvo Y El ambiente es a veces caluroso Y a veces muy frío ¿Trabajas mucho tiempo agachado? En cuclillas Y Sí, me tengo que agachar Y mover bastante Elgar Cuando alguno de ustedes Se enferma allí ¿Qué hacen? La entierra ¿Tienen algún concepto De Dios? Somos Abandonados De Dios Abandonados De Dios Somos Esclavos Nos maltratan Y nos Hieren Somos Esclavos Pero es porque Fuimos Capturados Nos olvidaron ¿Ustedes Elgar ¿Cómo se reproducen? Somos Somos muy parecidos Somos casi humanos No sé Somos casi humanos Simplemente somos velludos Pero no somos animales Ni parecemos simios Simplemente las cejas Muy prominentes Y juntas Tenemos el pelo largo Pero es porque estamos Descuidados Tenemos ¿Llevan armas? Sí Son como unas ballestas Pero desprenden luces ¿Quiénes los esclavizan? Son como si fueran vikingos Tienen unos cascos raros Con dos cuernos Son los Tom Tom No No sé Capaz de ocar bien eso No lo recuerdo bien Los Tom Los Tom ¿El nombre de tu planeta ¿Lo recuerdas? ¿O de tu galaxia? No Es de este sistema Me viene solamente a la mente Gamínez Ya hace mucho tiempo Gamínez Eso hace mucho tiempo ¿Su metabolismo cómo es? Somos como humanos Necesitamos comer Defecar Respirar Somos muy parecidos A los humanos Somos humanos No sé El hecho de que no seamos terrícolas No quiere decir que no seamos humanos Vuelve Gamínez Es la imagen que me queda de Gamínez De pronto evoco infancia Infancia Las cascadas Las cascadas Las cataratas En Gamínez Los arcos de luz Las montañas de luz Todo eso se fue Todo eso se fue Humanos 1785 Fecha de humanos 1785 Eso no fue aquí No estamos en la tierra Y yo Ese es el centro ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Qué es eso? Pues la esclavitud ¿Duras todo el resto de tu vida en esa esclavitud? Sí Ubícate en el momento de tu muerte O de la muerte de ese cuerpo Una explosión De la boca del túnel Vieron Uy Unas llamaradas Y La luz Vuelve la luz De mil colores estallido Estallido Verdes Millones Millones Es como un arco Policromático Son millones Millones de lucecitas De colores No lo logran imaginar Es increíble Explotó la niña No Exploté yo Estoy viendo Es eso Vienen luces Primero Verdes Luego amarillas Azules Vuelve la luz Vuelve la luz Ay Qué cansancio Ya estás en la luz Está llegando la luz Pero poco a poco Primero es muy tenue Ahora se hace más intensa Vamos subiendo 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 Llegué Y hay luz Elgar Ahora que estás en la luz ¿Qué consideras que aprendiste En esa vida que acabas de pasar? La humildad La humildad Y el perdón Y el perdón Yo no vi a los que me hicieron el daño Humildad y perdón No pudo ver amor Estuve Lealtad Camaradería Pero se aprendió humildad y perdón Elgar Ahora que estás allí Sería posible que contactes un momento a tu guía espiritual A tu maestro Lo alcanzo a percibir Pero no lo Va llegando Es muy antiguo Muy antiguo Muy antiguo Muy, 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 muy antiguo Evoco las rocas Las piedras Esos haces de luz Y la imagen del Es como un guerrero de piedra Pero no es un guerrero Porque es un guerrero de la luz Totalmente iluminado de luz Está en el templo de la luz Pregúntale que si acepta darnos unos consejos a los que estamos hoy aquí No es posible Es el Mesías Pero no sé qué Mesías es Y es posible La luz que es De ella es infinita El Mesías El Mesías Es el cosmos Es el cosmos en una sola circunstancia El infinito en un solo fragmento El Dios Hijo del Dios El amor El amor Tapsip Solo lo puedo venerar Él me llena de luz Y de amor Ahora que estás En su presencia Sería posible Que intercedas Ante él Por el dolor Lumbar De José María Para lograr su sanación Esa dolor es parte del ciclo No se deben Cambiar las cosas Sería Se deben asumir Todo tiene una razón de ser Todo tiene un sentido No es injusto ¿Es posible interceder entonces Para que desaparezca de José María el temor a los aviones? Es menos complejo Siempre fue un viajero ¿Lo puedes hacer? Desde que era Albert En Arcano Hasta su último viaje Siempre fue un viajero Lo voy a tratar Es un viajero Simplemente es un viajero Del tiempo y del espacio Gracias 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 Eso fue La cual maravilló bendiciones Elgar José María puede saber de esto ¿Se le puede contar? Sí No hay nada Turbio en su vida No tiene nada De que avergonzarse Elgar Con respecto al don Que él tiene De percibir las energías ¿Qué le puedes decir? Eso será mucho tiempo Después Que aparecerá Aparecen un montón de palabras Él es como una antena receptora Hay una simbiosis Él es una puerta Es como una avanzada Es como una avanzada Entonces es mal interpretado Es como el primero Como Como el enviado Tiene una misión que cumplir Él es el adelantado Fue enviado antes Él va a ser el vínculo Tiene que serlo ¿Podemos saber cuál es la causa Para que él sea objeto De agresiones físicas reales Por parte de energías espirituales? Por eso cuando dicen Lo hace más vulnerable Es más vulnerable porque Él no está en su medio Ese no es su medio Es más vulnerable porque Tiene más limitaciones En ese medio Donde está ahora Que lo que realmente Él tiene Es más vulnerable A toda la La depravación La escoria Y las cosas El oprobio Y la degradación Que se vive en su mundo En ese mundo Él es más vulnerable El mensaje de la luz Es que él no está solo Él fue enviado A dar testimonio ¿Aceptas Que Álvaro Cedeño Su esposa Alejandro Te hagan preguntas? Sí ¿Dónde está? Están aquí Con nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué son esos hombres? Apérate 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 Es ese movimiento De luces Son las luces Espirituales Que se percibe Se siente Caballo loco ¿Eh? Él es caballo loco ¿Qué está hablando Caballo loco? Él es caballo loco Un poquito más gordo Y más calvo ¿Quién está hablando? Élga Élga Pregúntele a usted No soy ni Élga Ya en este momento Soy la luz Ya estoy en la luz Ya lo veo atrás Desde Albert Hasta este Albert fue el primero Sí Que vimos Que volaba Y tú Se desintegró Se desintegró Entrando a la atmósfera Con fris prim Fris Fris Prim ¿Esa era el planeta? No Fris prim Iba con fris prim Ay Qué olor Pues más que preguntar Hermano Quisiera Si me pudieras Dar un mensaje Tú conoces Algunas de las Situaciones Por las que estoy pasando Hay otras Que no las conoces Cualquier mensaje Sería muy bien recibido El temor tuyo Es aprobarte A ti mismo Aceptarte A ti mismo Encontrarte A ti mismo Tienes miedo De volar Y te crees Paloma Y no eres Paloma Eres Gavilán Eres Águila Real No tienes problemas Simplemente es el temor A aceptarte A ti mismo Como eres Y piensas Que como No hay una compañera Estable En este momento En tu vida No debe haberla Todavía No No me conviene No conviene No Tú tienes que cumplir Ciertas metas Hay ciertas ambiciones Ciertos objetivos Tienes que llegar Primero allá Para aprender A correr Hay que aprender A caminar Y en este momento Apenas comienzas A caminar Cuando corras Todo Todo te llegará ¿Qué objetivos Tienes? Materiales O espirituales? Ambos Vive en un mundo Material Donde tiene que Suplir necesidades Materiales Y tiene necesidades Espirituales En medio De un mundo Material En este Mundo Las dos cosas Interactúan Donde la materia Solamente sirve Al espíritu No al espíritu A la materia Es un camino En una sola vía La materia Tiene que servir Como soporte A un espíritu Porque ese espíritu Está metido Dentro de la materia Entonces Esa materia Necesita ciertas Ciertas condiciones Y ciertos requerimientos Pero no afecta En nada Lo espiritual Simplemente es para Que él pueda Seguir un camino De bien Si tiene hambre Y miseria Es poco probable Que pueda Preocuparse Por ser bueno Y servir más Cuando tiene Simplemente que pensar En comer Y en sobrevivir Cada día En cambio Si todo Le es dado Tiene más tiempo Para dedicarse A lo espiritual La espiritualidad Es un reto Pero se tiene Que tener El estómago lleno Con el estómago Vacío La espiritualidad Cabe muy poco Por eso Son santos Algunos Tengo que seguir El camino Según mis ambiciones La de la meta Lo único que tienes Es temor De emprender el vuelo Sabes volar Mucho más De lo que crees Y vas a llegar Mucho más alto De lo que piensas Que puedes volar Solamente tienes Que tener dos cosas Fe Y amor Y las dos cosas Las tienes Lo que pasa Es que no lo sabes Quiero preguntarte A ver Sobre La tarea Que tenemos Emprendida Ustedes son Los Quijotes De la luz Ay Quijotes ¿Por qué? Arar en el desierto No es fácil Sodoma y Gomorra No es fácil Pero ustedes son Los Quijotes De la luz Luchando contra Molinos de viento Solo que los suyos No son imaginarios La verdad La verdad se impone Álvaro La verdad se impone Ustedes lo único Que tienen que hacer Es seguir En su verdad ¿Hay perspectiva De éxito? Todas De que usted Está en la luz Está del lado De los buenos No le está apostando En falso Ustedes no juegan A la ruleta rusa So Quijotes ¿Por qué? En un mundo De materia En un mundo De formas Los contenidos Suenan a veces Muy agresivos Ustedes son Contenido El contenido Modela la forma Simplemente Denle tiempo La forma Al principio Es muy dura El hierro Es duro Pero cuando se derrite Se funde Y es maleable La luz Derrite Todo ese hierro De la indolencia Del oprobio Del desamor Ustedes lo están Derritiendo Cuando lo derritan Van a adquirir La forma Que Que el padre Y el maestro Decida Tú eres un ser enviado Siempre lo fuiste Esta es tu misión Tú tienes una misión No eres fortuito No eres producto Del azar Ay Eres simplemente Un Quijote De la luz Quijote ¿Por qué? Se necesita Ser Quijotesco Para emprender Esa cruzada Pero vas por el camino Que es hermano Ahora decías Que José María Era O la historia Tuya Era la de un viajero ¿Puedes decirme Algo de la mía? Tú eres mitad y mitad Pero ya estás Aquí matada ¿Mitad y mitad es? ¿Mitad viajero y mitad? ¿Fuiste viajero? ¿Fui viajero Y la otra mitad? Aquí ¿Tienes algún mensaje Para Lucero? Una niña Lucero Canta como un ángel Tiene alitas Pero Es de mal gusto Canta como los ángeles Pero cuando se pone brava La niña Lucero No es sino bondad El alma le sobra Al cuerpo Se le rebosa Es un buen ser Es un buen ser Ya cumplió Es otra Quijota Ustedes son unos Quijotes De la luz Básicamente Eso es lo que son Espero que no Que me la perdone ¿Tienes algún mensaje Para Aurelio? Aurelio es otro canal Es un intermediario De la luz Todos lo somos En una forma u otra Simplemente la función De él es más orientar Equilibrar Dar apoyo El conocimiento Le será dado Requiere tiempo Es un proceso Pero él cada vez Lo sabe Es más Y más Y más Y más Se vuelve una forma De vida Es imprescindible Es imperativo El darse Lo atacan Porque Como todos La ignorancia Es la luz La luz Es compromiso Para el que está En sombra La luz lo aporrea Y lo lastima Si tú tienes los ojos Cerrados mucho tiempo Y abres los ojos Inmediatamente La luz te golpea Pero luego te acostumbras En la escuela De la vida Hay diferentes Categorías Es fácil La trigonometría Para el que aprendió A leer Y a reescribir Y luego a multiplicar Y luego a dividir Pues el que ni siquiera Sabe cómo se coge El cuaderno Si le van a enseñar Trigonometría Es como si le estuvieran Hablando en sánscrito Aurelio sabe Que a veces Ha sido malinterpretado Y lipendiado Calumniado Pero ha ganado puntos Y ha ganado adeptos Tiene que tener cuidado De quien se rodea Hay lobos Con piel de oveja No todos Tienen los mismos Intereses altruistas Que él Hay otros intereses Mezquinos De fondo Hay formas Sin contenido Y él necesita Contenidos Aunque no tengan forma A veces La verdad La aprende Uno de la hormiga Más elemental Del universo Tiene que tener cuidado Estas cruzadas Se emprenden solo La luz está con él Pero no con todos Tiene que tener cuidado Porque hay gente Que lo quiere oscurecer La casa está sucia Por dentro ¿Te refieres A esta oficina? No A las personas Que lo rodean Tiene que tener cuidado No es posible A veces Al ladrón Hay que entregarle Las llaves Pero a veces no Porque es que La revelación Solamente es a él No a los demás Él tiene que ser un maestro Pero tiene que tener cuidado De sus alumnos Saberlos escoger Muy bien No todos quieren aprender Para enseñar O para dar amor Sino aprender Para destruir ¿Es posible ¿Es posible Percibir algo De uno de nuestros guías Erlín? La percibo Como tranquilidad Como paz En este momento Cumple un papel Como si fuera un ángel Pero la palabra es guía Es una hermana mayor Desde donde estabas ¿Puedes vernos? Pues ahora Mencionabas a Álvaro Como No la luz No Cuando mencionabas a Álvaro Lo llamaste caballo loco Él fue caballo loco ¿Puedes vernos a nosotros? No No los veo Los percibo No los veo No sé No sé dónde están sentados No los veo No los veo No los Donde estoy no veo Sino luz Una luz total y absoluta Que me envuelve Que me impregna ¿Puedes percibir algo más De nosotros? ¿Desde dónde estás? Su aura No sé Su aura es buena No hay sino luz Luz total Infinita Sin frontera Sin límites Estoy flotando En un mar de luz Más intenso De lo que ustedes Se pueden imaginar Más pleno De lo que ustedes Se pueden imaginar Elgar Con respecto A dejar de fumar José María ¿Le puedes ayudar? Es una secuela Tiene que ver Con esas minas Con ese carbón Con ese polvo Alguna relación Con eso ¿Puedes tú cortar Esa relación Entendiendo que es una relación Psicológica del pasado? Hay fuerzas En el presente Los que lo esclavizaron Lo siguen atacando Él es un Un adelantado No privilegiado Entiendan No es Es un adelantado Es alguien que llegó Y fue enviado Para ser el primero Cabeza de lanza Sí Esa es la palabra Él fue enviado A un mundo Donde las condiciones No le son favorables No tendrá los privilegios Que tenía Ni la evolución Tendrá que vivir Como humano Y adaptarse Sin tener Prebendas Algo mesiánico En él Sin pecar De inmodesto Pero tiene una misión Por eso es diferente Por eso se siente Y se ha sentido diferente Es como un inmigrante Es uno de los primeros Guerreros de la luz Que tiene que llegar allá Su misión es esa Precisamente por eso Es más Endeble Lábil Susceptible Tuvo que adaptarse El fumar No es algo Que yo Conozca En mi Mi momento No le puedo Solamente sé Que tiene que ver Algo con eso De las minas Y esas cosas Pero Hay otros factores De fondo Que tienen que ayudarle No No puedo decir más En este momento Con respecto a eso El problema Actual De él Y su familia Que están siendo Atacados Espiritualmente ¿Cuál sería La forma más Rápida De Cortar eso Si es posible? La luz Es el camino Álvaro Gracias La luz Es el camino No hay más La luz No es retaliatoria La luz No discrimina Tiene que llegarle Por igual A buenos Y malos Es como La famosa Parábola Del hijo Pródigo Los otros Son hijos Pródigos Que tarde o temprano Tendrán que volver A la luz Y asumir Sus posiciones Y su conciencia Superior Los juzgará Es más Que todo El hecho De ayudarles Y fortalecerlos Es ignorancia Es envidia Es incomprensión A Cristo Le hicieron lo mismo Y si a Cristo Se lo hicieron Como no se lo van a hacer A él Él no tiene todavía Conocimiento De las herramientas Tiene que encontrar Sus verdades Necesita ayuda Tiene la fuerza Suficiente Para sobrevivir El coraje Suficiente Y la terquedad Suficiente Para ser capaz De subsistir Edgar ¿Me puedes hablar Un poco de Buda? Es un ser supremo Pero No tiene mucha relación Conmigo Cuando me dijiste Buda Nosotros teníamos Nuestro propio Buda Calmar Ah, yo no sé Es muy difícil De pronunciar Calmar Met Cal Cal No es capaz Con respecto A la Biblia De los humanos ¿Qué me puedes decir? Confusa Tergiversada Escrita con doble Intención Fue concebida De una manera Diferente Lo que dice Es verdad Pero le cambiaron El orden a las palabras No existen dioses Existe un solo Dios Es como los libros De historia Los escribe El que gana la batalla Y ese determina Quien es el bueno Y quien es el malo El pueblo de Israel Fue un pueblo elegido Por Yahvé Que no era un Dios Dios es Uno solo Yahvé Fue un Enviado A pactar Con el pueblo De Israel Y les dio Prebendas Y les dio Opciones Un Dios Tan parcializado Como Las cruzadas Matar a nombre De Dios Subyugar a nombre De Dios Dios no tiene Nombre Ningún acto De violencia Se puede hacer En nombre De Dios En nombre De Dios Solamente Cabe El amor Desde cuando Un Dios De rencor De odio Esa parte Es una falacia Solamente Hay un Verdad Es Gente buena Pero no hay Pueblos elegidos Dios es Universal El pueblo De Dios Somos Todos Dentro del Cosmos Y del Universo Desde el Confín Más Infinito Desde el Principio Hasta el Fin No hay Pueblos Elegidos Por Dios Todos Somos Elegidos De Dios Todos Somos Hijos De Dios Solamente De la Biblia Se salva Una cosa Jesús Jesús Y sus Evangelios Lo otro Es un Libro De los Judíos Para los Judíos Y que lo Lea Los Judíos Es su Historia El Dios De los Judíos No puede Ser el Dios De los Hombres Es el Dios De los Judíos Dios No es Exclusivo De nadie El Mensaje Jesús Jamás Habló De El Pueblo De Israel Como El Elegido Jesús Habló De Amor Habló De Valores Universales No Necesita Vivir En La Tierra El Amor El Perdón El Padre La Luz La Bondad La Humildad Eso Trasciende Fronteras Jesús Es La Biblia Es la Única Parte De La Biblia Que De Importar Jesús Lo Que Él Dijo Y Aún Así Su Mensaje Ha Sido Confundido Pero Él Si Fue Tal Como Lo Dice Lo Más Parecido A Dios Su Imagen Y Su Semejanza Hechos Materia Bueno El Gar Muchas Gracias A los aviones El Gar Nos dice Que es porque Él ha sido Un viajero Y yo Deduzco Que ha sido Por los accidentes Que él tuvo El Gar Dice Que eso Pues eso Entendí Lo puede Superar José María Hay que Ayudarle Tú Puedes Hacerlo Trataré Inténtalo Y si Tienes Éxito Nos Dices Para Continuar Con Este Proceso Estamos Estamos Todos Con Él Es Muy Curuso Tratar De Mirar Hacia Adelante Es Como Ponerlo A Él A Imaginarse En Veinte Generaciones Quién Será Yo estoy Metido Aquí Pero Pertenezco A otro Tiempo Sin embargo En la Luz No hay Límites De Espacio Ni Tiempo No Es que en la Luz No hay Ni Espacio Ni Tiempo Solamente Luz No hay Pasado Ni Presente Ni Futuro Es La Luz Infinita Total Absoluta ¿Hay Sensaciones De Frío De Tristeza? No Las Sensaciones Como De Plenitud Está Uno Bien Tranquilo Se Lo Pasa Bien Aquí Uno Sin Confines De Espacio Ni Tiempo Puedes Pedir Autorización Ya A la Luz Para Con una Orden Posipnótica Disminuir O eliminar El temor A los Aviones De José María Estoy Pidiendo Estoy Pidiendo Ya vuelvo Otra Vez Pero ¿Hacia dónde Voy a Llegar? De Formas Como Piramidales Muy Raras Que Reflejan Una Luz Intensa ¿Consideras Que se Está Sanando Ya El Temor? Que se Está Diluyendo En Su Mente Me Estoy Yendo Me Estoy Saliendo De La Luz Ya Estoy Pasando Ya Vuelven Otra De Las Luces De Colores Ya La Luz Blanca Se Va Desvaneciendo Sigo En La Luz Pero Ya Hay Otro Tipo De Formas Que Van Tomando Esas Formas Piramidales ¿Qué es? El Hijo De Madre Se Me Está Maltratando Repite Lo Que Dijiste Que Yo Me Estoy Viendo Como Nacer Esto Es Charrísimo Tengo La Cabeza Asomada Por Hueco Y De Una Luz Allá Río Un Tipo Ahí Con Un Guantes Charrísimo Eso Pero Me Están Poniendo Cosas Uy Fue Frío Tan Verraco No Me Tienen Encandilado Con Esa Luz ¿Qué Está Se No Me He Pegado En La Nalga ¿Por ¿Por qué Estás Llorando? Que Me Pegaron Que Perra Vamos Que Me Pegar Así Duro ¿Sabes Para Que Te Pegaron? Yo No Se Para Que Me Pegó Es Caral No 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 Es No Derecho No Si No Si Es Acuérdense que hay un hogar aquí. Cómo le pegan a uno así, hombre. Dios mío. Absorbe en ese hermoso jardín espiritual toda la energía que te rodea. Revitaliza todo tu ser. Ahora, en ese hermoso jardín saca de tus pulmones todo el hollín, todo el carbón dejado por los cigarrillos. Con cada respiración siente cómo se va yendo el carbón, ese veneno de los cigarrillos. Toda esa nicotina va saliendo. Siente cómo con cada respiración el oxígeno que entra va purificando. Todo tu ser lo va lavando, lo va limpiando. Voy a borrar de tu mente, a disolverlo, el temor a los aviones. Ya no lo necesitas. Ya ni los vacíos ni el avión te causan temor. Te sientes muy bien, muy bien. Parado que ya vas a despertar. Cinco, despierta. ¿Qué sensación tienes? No, muy bien, me siento muy bien. Me siento muy bien. ¿Qué recuerdas? No, como fragmentos, como realmente, como fragmentos. Como fragmentos, o sea, espérenme, yo me ubico. Estamos en Medellín, Colombia, 2 de febrero del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio, aureliomejía.com. También los invito a que vean más de nuestros videos buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Estaremos dictando cursos de cinco días de duración enseñando estas técnicas en diferentes países durante este año 2019. Ahora, a final de febrero, en Barcelona, España. Luego, en Dinamarca, Italia, Nantes, Francia, Ciudad de México, Las Vegas y Chicago. Consulten la agenda y personal de contacto en el sitio que he dicho y repito, aureliomejía.com. Entonces, me despido ahora de Medellín, luego de otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!